La papeleta encabezada por María Vita Monge logró la mayor cantidad de votos durante la convención del partido Unidad Social Cristiana en Pérez Celedón. Según datos preliminares aportados por el partido, de los 60 delegados que se tenían que elegir lograron 40, mientras que la papeleta número 4 que tenía al frente a Jorge Eduardo Sánchez alcanzó 9 delegados, la número 2 encabezada por Giovanni Zibaja 8 delegados y la 32 que tenía al frente a Marcos Borges y Néstor Quirós 3 delegados. En cuanto a la votación de los precandidatos fue la siguiente. Rolfo Pisa logró 6.441 votos, es decir, un 63.58%, mientras que Rafael Ortiz 3.077 votos para un 30.37%. Hubo 482 votos nulos, lo que significa un 4.76%, y 131 votos en blanco, lo que significa 1.29%. En total se emitieron 10.311 votos. Ahora veamos la votación por distritos. En el caso de San Isidro del general, Rolfo Pisa logró 1.674 votos y Rafael Ortiz 909. El general 229 votos para Rolfo Pisa y 255 para Rafael Ortiz. Daniel Flores 1.063 para Rodolfo Pisa, mientras que Rafael Ortiz logró 542. Rivas 533 para Pisa y 89 para Ortiz. San Pedro 559 para Pisa y 152 para Ortiz. Platanares 549 votos para Pisa y en el caso de Ortiz logró 319. Pejiballe 454 votos para Rodolfo Pisa y Rafael Ortiz 161 votos. Cajón 411 votos para Rodolfo Pisa y 242 votos para Rafael Ortiz. En el caso del distrito de Barú 148 votos para Pisa y 97 para Ortiz. En el caso de Río Nuevo 253 votos para Rodolfo Pisa y Rafael Ortiz alcanzó 56. Páramo 378 votos para Rodolfo Pisa y 128 para Rafael Ortiz. Y la amistad 190 votos para Pisa y 127 para Rafael Ortiz. En el cantón de Pérez Celedón se habilitaron 14 centros de votación, prácticamente ubicados en los centros de distrito. SNS Noticias hizo un recorrido por algunos de esos y pudo apreciar movimiento. La mayoría de votantes expresó que salieron por un deber. Es un deber de todo el mundo, venir a votar. ¿Por qué es un deber de uno votar? ¿No es así partidaria de la unidad o es porque realmente es importante? No, es porque es importante, porque realmente no, bueno, nunca he votado por la unidad. Esta vez es la primera vez. Ya es porque es un deber de nosotros venir a votar y para gente, decirlo bien y todo. Sí, a participar en una fiesta, ¿verdad? Todo es bonito y seguir adelante. La mesa electoral de Jardín pertenece a Rivas, está en el distrito Rivas, entonces, como ya no hay, son cabeceras de distrito, tuvimos que venir hasta acá. Bueno, a mí no me gusta andar en estas cosas, les soy sincera, pero de ahí hay que hacerlo, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Por la democracia? Exactamente. Bueno, esto está de locos, algo emocionante, algo muy importante para el pueblo de Pérez Celedón. ¿Por qué? Porque de ahí tenemos que ser buenos ciudadanos y vivir esta euforia, esto tan lindo que es ser un buen ciudadano, en todo el sentido de la palabra. Estamos en una cuestión democrática, apoyando a que se dé una fiesta como la que se está dando en todo el cantón de Pérez Celedón. Contentos, de verdad, porque venimos a dar el voto, el sufragio, tal y como el Tribunal Supremo de Elecciones así nos faculta. Digámosle, esto es un deber que tiene uno, ¿verdad? Después ya uno no puede hablar cosas incoherentes porque ya uno en una casa menos va a apoyar el pueblo o cosas por el estilo. De esta manera los miembros de la papeleta encabezada por María Vita Mogi tienen ahora el poder en la cantonal.